¿Vosotros qué creéis? ¿Me han raideado? ¿O no me han raideado? ¿No? ¿En serio? ¿No me han raideado, tío? ¿Y este techo? ¿Por qué no existe? A ver... Au. Au. Joder. Sí que me han raideado, ¿sí? Pero no han llegado al loot, obviamente. Levántate, por Dios, levántate. Coño. Que tengo ganas de ver. ¿Qué mierda ha pasado? ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate, 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 levántate! Joder, tío. Ni siquiera animándote te levantas. No existe el Foundation en el que tenía el Teleport. Oh, oh. Home 1. Menos mal. Menos mal, menos mal que existe todavía el Foundation en el que tenía el Teleport. ¿Amigos? Amigo. Hola. Mi cuerpecito sin vida. Pues... ¿Por dónde habéis entrado? ¿Qué muro habéis re... ¿Eh? ¿Qué demonios pasa aquí? Ah, me han descubierto la cajita esta. Pero claro, como no se han cargado la torre... No han llevado el loot. ¿Eh? ¿En serio? What the fuck? A ver... No habrán sido tan hijos de puta... De disparar cohetes a la torre, a la base... Simplemente para ver si caía entera... Y que les lloviese el loot. Y obviamente se rompiese el armario... Y poder llevárselo todo. No habrán sido tan gilipollas de hacer eso. Lo que quiero ver... Vale, aquí, mira. Se pillaron las pelotas unas pocas de veces. Uy, Dios, qué susto, coño. Ah, quería solo armar la otra trampa, coño. Vamos a darnos una vuelta por el barrio. Así, rápida. De todas formas, que sepáis que si estáis viendo esto... Es porque... Es porque... Porque sí. Porque... Porque sí. Pero lo más probable es que no estáis viendo esto. Pero si lo estáis viendo es porque ha salido algo bien. Lo más probable es que no... No hay nada, no hay nada. A ver... No hay nada. Oh, fuck me. Joder, que susto, coño, puta metralleta, vale, sigues alcanzándome, a ver que pone, or you not gonna my friend, you're not gonna be my friend, no idea, I am a normal and friendly rust solo player, esta bien saberlo, el building block es bastante alejado y aquí ya lo han intentado hacer un trampo, por aquí ya ha venido alguien, haciendo la revisión de todas las casas y tal, ah mira, tiene las camas ahí arriba, la metrallora está ahí enfrente, no hay mucho que ver por aquí, más maricos me imagino, un hornete por aquí todo random, pasando, así que encima no tiene pinta de estar raideada o construida como el culo, las casitas de la nieve, las casitas de la nieve, nieve, nieve casitas, casitas, nieve, nieve, Están construyendo por aquí, por aquí. Algo están construyendo por aquí. ¿Esto qué es? Ah, es una trampa de estas de... Trampa de oso, trampa de oso. Ahí va, ahí va, ahí va. Se pone a construir y se vuelve loco. Tierra de hornos ahí funcionando a tope. Ups. Matorralitos que me delatan. ¿Qué estarás construyendo? Hay que una piedra. Joder, qué susto. Ah, mira. Está construyendo eso. ¿Le pego un tiro solo por placer? Vaya, mocha te ha llevado. Así, bien fresca. Me escondo aquí. No creo que haya muerto. Pero vamos. Se le han quitado hasta las ganas de construir. Ya me piro. Ya me piro que si no me mata el tío este, me mata el frío al final. Me ha puesto la trampilla. Bueno, sus ticos ya habrá llevado el tipo. Se está mirando ahí en plan de... Joder, tío. Que me has asustado. Joder. Joder. No me acuerdo que por aquí había una casa. Joder, aquí esto está lleno de bichos. A ver esta casita. Otra casita que está... Ray de aquí pica. Ray de aquí pica o no. Pues así de rara. Hostia. O sea que... Me está diciendo que el decay se ha cargado mi puta casa. Igual que se ha cargado esta. Joder, no. Ni siquiera me han rayeado. Ha sido el puñetero decay. Qué triste. Ahí. Sube. Sube, único. Sube. Sube, único. Para arriba. Vale, ahí tiene la mesa de investigación. ¿Qué es esto? Tengo... Tengo las balas explosivas. Sí. Vale, perfecto. Pues me voy a ir a casita. Hago unas pocas de balas explosivas. Espera, ya ve. Uf. Esto es una puta locura. No baja... Ni de blast. Joder, tengo mucho frío, coño. O sea que... No me he enraidado. Ha sido el puto decay de mierda. Claro. Ya decía yo. Es que... Solo se han jodido los putos cimientos. Ha sido el puñetero decay. Cago en la puta. A ver. Si no me equivoco. Está ahí. Pues está. ¡Eh! ¡Eh! Vale, no me he disparado a mí. Si no me equivoco. La casita esa, medio demolida. Está. ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Ah! Súbete. Coño. Está en esta dirección. Vale, perfecto. Ahí está. Muy, muy bien. Muy, bien. Muy, bien. Vamos a ver el primer raiderito del día. ¿Con balas explosivas puede ser? Esto está a 89. 20. Vaya. Vaya escándalo. Ah, no entro por los pelos. ¿En serio? Bien, 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 bien. Bien. Qué grande. Qué grande. Perfecto. Esto también me lo llevo. Meringuillas a tope. Mira, voy a hacer una plantación. En mi casita. Maja, maja. Joder, ¿no llego al horno? No, no llego al horno. No llego al horno. Pues damos una vueltita por aquí así. Que creo que está el armario. ¡Wow, wow, 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 wow! Relax, relax. No hace falta que me guiéis, coño. Estoy a contar. Tomar por culo la casa. A ver, necesito un armarico. ¿Dónde estás, cabronazo? A la mierda las semillas. A la mierda el armario. Joder, qué nerviosos. Venga. Ah, claro, tendré el raid block. Ahí está el tipo. Coño, en serio, déjame pasar. Ahí. Ah, ah, ah. ¿Qué tenemos aquí? Nada. ¿Tú qué tienes? Ah, no me deja verlo. Pues mira, yo sigo apetando. A ver si puedo hacerme algunas aquí así en un momentito. Joder. ¡Hala! Ahora sí. Perfecto. Vamos a ver si no me quemo. Jeringuillajes siempre vienen bien. Benditas. Tira eso al suelo, hombre. O sea, es así. Santa hat. Building plan. El martillo. Ya está. No, no hay más. No hay más, na. ¿Quién eres? A ver. Tre-lo-pa-na-go. No, pues ya está. Pues mira, me gusta esto. Me gusta, me gusta. A ver si encontramos más casitas. De estas así, bien frescas. Que se estén cayendo a pedazos. Esta casa. Esto está recién puesto. Voy a hacer un home por aquí. Y vuelvo en un segundito. ¿En serio? En serio, que casi me mata. Me cago en la puta. En serio, que casi me mata. Me mata el tío este, macho. Qué triste. Anda. Si ya tiene un bujero esto. ¿Este ciervo? Aquí es coñado. Tío, te han matado hace poco, ¿no? A ver. No sé. Ah, mira. Ahí hay un pibito. Qué manquete que soy. Qué manquete que soy. Ya me ha visto, ya me ha visto. Soy un manquete, manquete. Ahora, a correr como una puta. Corre, Vistor P.A. Corre. ¿Dónde está, cabrón? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Han sido los putos regalos cayendo? A ver... ¿Llevarías balas? Vale... Una puta mierda de balas... Me piro... ¡Qué buena ha sido esa! Estoy... Estoy redimiéndome como manco sideral... Estos... ¿Este viene? Va a salir por arriba... Me cago en la puta... ¿Se está abriendo regalos? No me lo parece a mí... Venga bonito... ¡Sal! ¡Sal! ¡Que papi pistorpea! Tiene un regalo para ti... Estoy on fire... Machote... Estoy colobarto... ¡Uh! ¡Qué susto! Está por ahí por la derecha... ¿Qué haces loco? ¿Cómo puede tener tantas puertas en casa? Se está poniendo negro, chaval... Con tanta puertita... En serio, no puedes tener tantas puertas en tu puta casa... Sí... Está en el techo... Y sabe que yo estoy aquí... Y me está buscando... ¡Pero no me encuentra! ¡Va, qué pesado! Un tanto abrir y cerrar puertas, macho... ¡Me piro! Que te den... No jodas, voy a estar ahí... Perdiendo mi tiempo... Estos tienen la quarry en marcha... Lo que no es buena señal... No quiere... Quiere decir que no habrá... Un decay porque estarán por ahí... ¿Qué? ¿Le falta ahí paredes? ¿O me lo parece a mí? Vamos a hacer una cosita... Así bien fresca... Set Home 4... Acordaros que este es el Home 4... Si no os acordáis vosotros... No esperéis que yo me acuerde... No menos memoria que yo que sé... ¿Los peces de colores? Esos me ganan a memoria... Concurso de memoria... Me parten el culo esos peces... Vamos a ver esa casa... Esa casa tiene muy buena pinta... Una quarry justo al lado... Funcionando... A ver si tiene alguna de las esquinitas estas que tanto me gustan a mí... ¡Ups! Nota mental... Nunca pasar por los arbustos cerca de una casa... Hay que ir siempre bien alimentado... Hay que ir siempre bien alimentado... Voy con más miedo que siete viejas... Así os lo digo... Voy con más miedo que siete viejas... Ya sabéis... Mi aterrador secreto... No me he dejado materiales para construirme... Un cimiento aquí... Cago en la puta... Pues nada... Ya sabéis mi terrible secreto... Espero que haya habido un wipe... Cuando publique este vídeo... Y así... ¡No me robáis! ¡Cabroganes! Acordaros que es Home 2, eh... Pero yo... No me voy a acordar... Porque la torre que tengo allí... Se va a derrumbar... Se va a derrumbar de un momento a otro... Uh... No... Un poquito de decay sí que tiene esta mierda... A ver... Nah... No voy a tener tanta suerte... Encontrando esto... Guay... A lo mejor no es decay... Es simplemente que... Lo han petado con rockets... Uh... Pues esta casa tenía pinta de tener... Lo más grande... Joder... Que sí tenía pinta... Guachabel... Nada interesante... Nada... Uh... Mira... Se quedan acá... Y Volch... Y mierda... Hostia... Con balas y todo... Joder... No han podido ni llevarse todo el loot... Así que lo que voy a hacer es... Desconectarme aquí... Escondidito en el seto... Probabilidades de que muera por frío... Muchísimas... Así que... Ya sabéis lo que tenéis que hacer gente... Cuidaos mucho... Titead... Pero sobre todo... Sed felices... ¡Chao! WOOOOO! Tensito un poco... Tensito un poco